Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Urban Reign Estamos ahora en la misión número 51, nos dieron la barrita para aumentar el estado del arma Cuando usas un arma, y aparte, bueno, nos han dado algunos personajes, todo y ya vamos como a la mitad del juego Así que vamos a ver, nos toca el 51 que se llama combate cercano, ¿no? Closed Combat Y vuelatelos a todos, ok, damos a Chris que nos dieron, ¿no? Ya desde el anterior ahí como compañero, vamos a usarlo, a ver qué tal nos da con este güey Closed Combat, creo que son con los mismos que del anterior, creo, no, no, oh shit, nigga Y eso, que tiene un bat, ok Ahora pe, ahora pe, tengo un bat No, ni ruedas, dame ruedas, no, 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 crees ahí de mierda Ahora que se te ocurre reaccionar Toma, mi amor ¿Dónde está el de púas? ¿El de púas es el que yo uso? ¡No! ¡Ay, se ve! ¡No mames! ¡No mames, negro! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta! Eso, eso, no sé cómo le agarramos ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No existe. Se lo comieron. Se pegaron un poquito por ahí. Caramba, esto amareño, policía. Ahí se fue allá. Te agarró. ¿Qué quieres tú? ¿Es el nuevo negro? No, no, no. Lo vas a matar. Aguanta, aguanta. ¡No sé lo volar! No. Agh. ¡Cayocan! ¡Cayocan! ¡Ah! Ahí se. ¡No! Agh. Agh. No, 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 no. Agh. ¿En serio? ¡En serio! Agh. Agh. ¡Qué abusivo! Agh. ¡Ah, ya sé! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Mira! ¡Con nada de vida lo mejor! ¡Uff! ¡Qué suerte! Ok, ok. Vamos a meterle en el especial esta vez. Ya para terminar la idea de aumentar en esa barra quiero. Y ya después nos podemos aumentar a lo demás, ¿no? Eh... The Paintable Presence. Presencia... Eh... No sé qué. Presencia no sé qué. Ok, vamos a conseguirse de nuevo. Estoy seguro que decía. Pero a ver... ¡Oh, mierda! Los audios están que me aprietan la oreja. A ver... No tengo un arma. Nada, en serio. ¡Ey! Se rompió ese pano. ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Qué pedo! ¡Ey! 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 ¡Aguanta! ¿Qué fue? Se lajeó. Se lajeó el fuego. ¿Por qué se lajeó el fuego? ¿Por qué se lajeó el fuego? ¡Se lajeó! ¡Se lajeó! ¡No se lajeó! ¡Aguanta! ¡Au! Ok. Uno se lajeó. Otra vez sí. Eh... No tiene nada. ¡Pingy! Esto es culpa negra. ¡Au! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, güey? ¡No! ¡Eja! ¡Eja! ¡Aha! ¡Aha! ¡Au! ¡Ugh! ¡Ah! ¡No! ¡Aha! ¡Ugh! ¡Qué raro que se está lajeando así! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Parece que se hubiera todo lajeito... ...borrachos. ¡Eso! 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 ¿Qué extraño es el que está lajeando? No estoy seguro. Tal vez es por lo que estoy rendereando. Justamente en este momento en un video. Tal vez por eso puede que sea. Espero que no. Pero bueno. Vamos. A la siguiente. 53. ¡Hold up! Vuelanlos a todos Vamos esta vez Vamos a ir Vamos a ir con No sé, es que todavía no uso mucho porque no son muy buenos Entonces la china después Yo sé que me va a tocar después a cada rato Pero Vamos con Jake Con Haki Con Haki Hold up No seas malo Tiene una botella Ay no No, no No, agarro la luz Pero porque super miro es el equivocado Maldito personaje Ay tu cuchillo Ahora sí No, no, no No era la botella que estaba con el cuchillo Castillo Ay ese Vaya Ayuda a Penegra en él No No No, no Oh Se los ponen los dos No 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 Aguanta No 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 Me metió Me metió cuchillo y me mató No 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 Que abusivo De la madre Que abusivo Toma Vaya Se peca Eso Rampé su botella Eso Toma Necesito De la madre No Oye ¿Qué fue? ¿Qué es lo que me...? No Claro Y el de ventura Mas Agh 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 ¡No! ¡No se murió! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah, es igual! ¡No! ¡Esto es un abuso total! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Ay, shit! ¿Ustedes? ¡Dame esa cosa! ¡Ya! ¡Muchas cosas contigo! ¡No! ¡Suelta! ¡No! ¡Muchas cosas! ¡No! ¡Suelta! ¡No se cae encima! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya pa' ya! ¡Eso! ¡Tené otro cuchillo! ¡Chuck the mind! ¡Eso! ¡Tené otro que! ¡Y el negro que se queda ahí, inconsciente! ¡No! ¡Me ayuda! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Hala! ¡No! No! Pidgey! No! 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 Oh! Ahí la cara! Ahí la cara! No seas! Hijo de! Se murió? Se murió? Si! Se murió el otro! Está aquí de la suerte el negro que va a matar, no? Que bien que lo elegí al negro! Sabía que no iba a fallar! Por negro no? Ok! Vamos a meterle en Wave on Attack! En un par de puntos! Y en Bravehold! Para agarrarlos a ver! Muy bien! Vamos a hacer el siguiente! Ah! 54! Ah! 54! Exterminación! Vuelatelos a todos! Ok! Vamos con... No! Con Chris siempre seguir! No! Vamos con Tom Jones! Vamos con él a ver que tal lo hago! No esta mal! ¡Cuando no compails estas chistosas! Si! Ahí ha! A ver que te pasa? Au! Au! No! 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 Ahora. No! ườngack! Ah! Vaya! Ok! No! No me hizo ¡Joder! ¿Qué sigue esto? ¡Pero peo! ¡No! ¡Voso, arma! ¡Chinaos! Muérete Muérete ¡Muérete! ¡Ahhh! ¡Madre de tu corazón! ¡Ahhh! 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 Entonces saqué el Rage ahí, ah pues dale, ah, yo tengo esto porque es todo. Ah, su madre. Ya le dicen, después de la altura tengo otro tipo, bueno, y acá vamos a meterle en... un cuerpo, dos puntos, ya está. Vamos. Su madre, qué abusivo, señor. Y un avión pasa por mi casa, como siempre. A ver, eh, 55, mop up. Sí, GD-05, ¿dark? ¿Quién es GD-05? GD-05. Ok, si solo... Esto me suena mal. Cada vez que uno está peleando... ¡Oh, shit! Pero con este contigo ya había peleado antes, creo. Vení para KP. ¡Oh! ¡Qué abusivo! Ahora ve. Me toca a mí. Con palitas y cualquiera. No, no. Ahí está el suelo. No, no, no. No, no, suelta. Suelta, mi hombre. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? Toma. 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 Está que me lo... me lo aparezco. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No.��, si ya no dupe! Debe mal. Debueno, cómo le pita esto esta interesante. Interesante. Toma. Toma. Así en la esquinilla. Toma. Amiga por . soy yo paz no 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 noagan va no 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 ah no 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 asalto asaltando asalto no 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 mentira que suerte ¡NOOOO!! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡No! Ni no ni no 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 no. Eso! ¡Que suerte! ¡Que suerte! ¡Qué suerte! Ha sido parejo. ¡Que un parejo! De suerte el especial me ayudó por un golpecito acuerdo a que le meto deje en el ataque vamos a seguir con lo siguiente aver A ver, a ver, 55, 56. Soldiers. Soldados. Vuelatelos a todos. Vamos con un cabonaje. Este cabonaje me ayuda. No sé qué tanto, pero a ver. Hola, ¿cómo está? ¿Me prestas tu palito? Bueno. ¡Oh, trajo uno! ¡Un palo, este güey! ¡Caracho! A ver, a ver, a muchas cosas. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere el palo? ¡Eso! ¡Oye, sueldalo! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ni he derradido! ¡No! 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 ¡Me dejé ahí! ¡Me dejé al sol! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, chiquita! ¡Oh, chiquita! ¡Ah! ¡Chiquita, ayúdate! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Chiquita! ¡No te quedas bien! ¡Ah! ¡Eso! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡En serio! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Mira que estoy limpando! ¡Eso es! ¡Caraba! ¡Maldito! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡A que me quedan haciendo! ¡Ya ves que cada rato! ¡Inconfío! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No te voy haciendo! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No seas malo! ¡Qué veo del puto! ¡Pe! ¡No! ¡Aaah! ¡Me metía en un especial! ¡No! ¡No me metía en un especial! ¡No! ¡No me metía! ¡No me metía en el arma! ¡Aaah! ¿Por qué nunca voy a elegir? No les puedo casi hacer nada a esto, no sé, las armas como que me... Si son necesarias acá ya... ¡Noooo! ¡Déjenlo pobrecito! ¡Oooh! Me lo lanzaron a mí todavía ¡Toma mío! ¡Toma mi pe! ¡Ahora pe! ¡Toma mío! ¡Déjenlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Soy el pin! ¡Se les va a morir el pincho chino! ¡Métale palo! ¡Métale palo a ese! ¡Métale palo! ¡Ahorita lo entretengo acá! ¡No seas malo! ¡Pero justo se muere el chino no sé cómo! ¡Para eso me hubiera elegido otro! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Por favor, en serio! ¡Déjenme agarrar un palo mío! ¡No! ¡Aaah! ¡Claro! O sea, el otro salta encima mío y me despisa para hacer el otro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¿Por qué se lajea? ¿Por qué? ¡No, suelta! ¿En serio? ¡Ah! ¡Deja, mía, colega! ¡Papis, mía, mía, colega! ¡Ay, en serio! ¡También la arma! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, suéltame! ¡Ah! ¡No seas mal! ¡Ah! Abusivos de mierda. Cualquiera con palos. ¡Es la medida del palo! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¿Ya se murió uno? ¡¿Cómo?! ¡¿Y cuándo es el chino?! ¡A la mierda! ¡¿Qué es el chino?! ¡No, serio! ¡Aaah! ¡Toma, mierda! ¡Toma palazo en la cara! ¡Pera, espera! ¡Ya! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En serio! ¡No! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 No, no, no. Ahhh, no sé. Eso. Me meto Chayra boludo. Me meto a... Oh shit. No, no. No, no, no. Me patea, no. Ay, que detayó, no sé qué pasó aquí. Jajajaja. Oh, por Dios. Ahhh. Ah, ah. Estos retos me están pegando, wey. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se murió uno! ¡Ah! ¡China, ayúdame! ¡Toma! ¿Dónde se va? ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Listo! ¡Un puntito solo para topar eso! ¡Que! ¡No seas mal! ¡Bueno ya! ¡Ay dios mire! ¡Hasta que me han sacado la mueble! ¡Estos pateándome ahí en el suelo! ¡Qué abusivo! ¡No seas mal! ¡A ver a que le aumento ahora! ¡A ver! 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 ¡A ver!